MONA SORPRENDE A JEROS CON COSTOSOS REGALOS A través de redes sociales, miles de usuarios comenzaron a presumir los hermosos detalles que recibieron este San Valentín, tal como lo hicieron Mona y Jeros, quienes no escatimaron en los regalos para su pareja, pues gastaron muchísimo más dinero de lo que habitualmente se gastan. Fue a través de una transmisión en Facebook en vivo donde los influencers cholos presumieron como la pasaron este día del amor y la amistad, además del carísimo regalo que recibió Mona de parte de su novio. En el video se puede observar a la joven de 23 años luciendo un vestido rojo con tirantes dorados, además de notar visiblemente lo nerviosa que estaba, pues intentaba darle una sorpresa a su pareja, Jeros. La sorpresa de San Valentín de Mona hacia Jeros empezó con una recámara llena de pétalos de rosa e iluminada con románticas velas artificiales. No obstante, lo más asombroso fueron los regalos. En la transmisión en vivo, Jeros mostró una cara de alegría al ver los adornos de San Valentín que Mona colocó en la recámara, pero lo que más llamó su atención fueron los carísimos regalos. Cuando su amado llegó, le entregó un ramo de flores y una pizza, además de que adornó el espacio con globos en forma de corazón. Lo primero que se vio fue una sábana de billetes de 500 y 200 pesos tendidos en la cama, que al parecer superan los 5 mil pesos, pero eso no fue todo, ya que una decena de bolsas y regalos también acompañaban al dinero. La originaria de Guanajuato le obsequió varios billetes en sus diferentes bolsas de regalos de marcas, donde venía ropa deportiva, playeras, tenis, camisas y mucho más objetos por San Valentín, incluso una consola de videojuegos serie X, para que disfrutara de sus entretenimientos. Pero las sorpresas no acabaron ahí, pues Jerónimo, nombre real del joven de 22 años, decidió sorprender a Mona con un costoso regalo, una hermosa camioneta del año, donde además, dentro del vehículo, encontró algunos peluches y más globos. Me quedé sin palabras, porque ustedes saben que Jerónimo se dedica a comprar y vender carros. Yo había visto que había traído la camioneta, pero no pensé que fuera para mí. Lo que muy pocos saben, y Jerónimo se tomó su tiempo para aclarar a través de este video que se hizo viral en redes sociales, fue que esta camioneta no era de compra-venta normal, era completamente de agencia, es decir, un vehículo totalmente nuevo.